Directos desde Bañón, Villa de Cosa, Catecas, México. Ya están para complacerte. Alegría, alegría, alegría norteña de Bañón. Alegría norteña de Bañón. Alegría norteña. Año de mil ochocientos, señores, año del sesenta y dos. Corrió el caballo, mojino, señores, una carrera, velo. Pérez y travesías, señores, todas abanar caminos. ¿Dónde iban a ver correr, señores, al alzoros y al mojino? Señores y abuelas, por ser color colorado. Chaperrito, no muy alto, señores, pero sí bien amarrado. ¡Ay, ay, 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 ay! Ese caballo, mojino, señores, es del estado de Durango. Que por mal nombre le dicen, señores, el caballo, mojino, señores. El caballo, mojino, señores, es muy bueno es para entrar. Si esta carrera la pierde, señores, será por su serrador. ¡Ay, ay, 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 ¡Oh, los santistas sirén y el caballo, dormido como siempre! Decía Ramón Colorado, señores, en el medio del partidero Aquí traigo mi manzada, señores, pa' recoger el dinero Un balazo y un salido, señores, y fue quien los libertó Pero al salir al cabresto, señores, siempre el mojino ganó Y el caballo no lo vuelve a ver Hacen el lleno venideros, señores, que los vuelvan a correr Ahora bien, les vamos a poner pajonal por ahí con todo el cariño del mundo